A que se queden con José Reyes, acompañado del grupo Do Mayor Y también coreográficamente lo está ayudando Gema Dance Lo vamos a sacar con Quisiera Hacer un Gurrión Regresamos, Gurrión, regresamos en breve Quisiera Hacer un Gurrión para entrar por tu ventana Y verte por el balcón acostadita en tu cama Yo te quisiera cantar lo mejor de mis canciones Yo las traigo para ti siempre llenas de ilusiones Hasta cuando quieres que sufra Que suplique tu cariño Voy llegando a la locura El corazón lo tengo herido Por favor déjame pronto Que yo me acerque a ti Que cada día más te quiero Quiero estar junto a ti Y escucha mis canciones Mis letras hablan de amor De lo mucho que te quiero Te canta el corazón Quisiera Hacer un Gurrión Para entrar por tu ventana Y verte por el balcón acostadita en tu cama Yo te quisiera cantar lo mejor de mis canciones Yo las traigo para ti siempre llenas de ilusiones Hasta cuando quieres que sufra Que suplique tu cariño Voy llegando a la locura El corazón lo tengo herido Por favor déjame pronto Que yo me acerque a ti Que cada día más te quiero Quiero estar junto a ti Ven y escucha mis canciones Mis letras hablan de amor De lo mucho que te quiero Te canta el corazón Oñi el mamón Gózalo, gózalo La, 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 la Quisiera Hacer un Gurrión Para entrar por tu ventana Y verte por el balcón acostadita en tu cama Yo te quisiera cantar lo mejor de mis canciones Yo las traigo para ti siempre llenas de ilusiones